¡Largaron el premio Dubinex! Sale a hacer la delantera el 4, pequeña ventaja sobre el 2, cerca se viene desempeñando el 7, más abierto viene avanzando el 8, recorren los primeros metros de carrera. 4 en la vanguardia, acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 7, a cuerpo y medio viene accionando abierto el 8, por dentro se viene desempeñando el 2, más abierto lo viene haciendo el 5, gana terreno, ha abierto el 6, pasan por los 800, hay lucha en la vanguardia, abierto pasa a comandar el 7, saca pequeña ventaja sobre el 4, los competidores en la parte final de la diagonal van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, ha abierto el 7, medio cuerpo de ventaja sobre el 4, abre y va en busca de los punteros el 2, más abierto lo viene haciendo el 8, por dentro carga el 1, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, el 7 en la vanguardia, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 2, abierto el 8, larga tropezada lo viene haciendo el 6, descuentan ya los últimos 250 metros de carrera, el 7 a rigor del látigo, acciona con ventaja sobre el 2, abierto viene descontando el 6, 50 metros finales, sigue la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, abierto pasa a comandar el 6, saca ventaja sobre el 7, tercero el 2 y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!